Es un fotógrafo de deporte, especializado en fotografía deportiva, y él empezó fotografiando deporte etnáutico, ya que es una de sus pasiones, y a día de hoy está trabajando haciendo fotos en el mundial de Super Park. Así que es, para mí, ya os digo, un figura y hacen unas fotos que se ten. Así que, ahora cuando... Cuando se vaya... Ya le he enviado las buenas a todos. Hola. Hola. Hola, buenas Jairo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿El directo? Sí, 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 por supuesto. Y, como bien he dicho, empezaste haciendo fotos, bueno, deportes náuticos, ¿no?, que es una de tus pasiones también. Sí, bueno, yo empecé en esto de la fotografía, y resumo así brevemente, brevemente, bueno, que mi brevemente al final siempre se alarga, ¿no?, pero yo empecé en el tema de la fotografía. Instagram nos da una hora. No, 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 no. Para él brevemente. Bueno, está bien, estupendo. Entonces, bueno, yo empecé en el tema de la fotografía porque, bueno, yo soy un apasionado vivo en la playa porque vivo en el puerto de Santa María, en el epicentro de la bahía de Cádiz, ¿no? Bueno, entonces, yo desde pequeñito siempre he practicado deportes acuáticos, he practicado todo lo que es de listamiento, de body, de surf, longboard, he hecho kite, he hecho, bueno, he hecho y hago, sigo haciendo, ¿no? Todavía lo sigo practicando, ¿no? De hecho, vivo justo en la playa y para mí esto es como llenarme de energía, ¿no? Necesito esa conexión con el mar. Y empecé la fotografía por eso, porque hago deporte, como os he comentado, tengo colegas, ¿no?, que practican y al final lo típico, te pillas una camarita y empiezas a hacer cositas y, bueno, así desde, no sé, como unos 20 años, 18, 20 años, haciendo fotografía, pero realmente, modo profesional llevo desde 2008, desde el 2000, sí, o sea, del 2008, son 12 años lo que llevo ahora. 12 añitos, ya está bien, ya está bien. Aparte de la fotografía deportiva, supongo que es tu especialidad, ¿tienes algún, alguna otra? Bueno, realmente, a ver, a mí me encantaría dedicarme al 100% y que mis ingresos fueran el, porque todo hay que decirlo, ¿no? Me encantaría que fuese el deporte acuático, pero por desgracia la industria del surf, en este caso, aquí en este país no funciona, no funciona. No suelta pasta, no hay clientes potentes, no hay clientes que realmente quieren hacer una inversión, porque todo el mundo ve esto como un gasto y hoy en día es la era en la que vivimos, en el siglo XXI, con todo el tema de marketing online, bueno, offline y online que existe, ¿no? Y el tema de red social y demás, que todos tenemos una demanda enorme de contenido, pero bueno, parece que esto es el mundo al revés, ¿no? La gente no se quiere gastar pasta. Entonces, bueno, me dedico a otro, o sea, mi especialidad es deporte, por supuesto, a otras cositas también, pero aún, o sea, muy poquito, porque tengo una agencia de comunicación también con mi pareja y hacemos otro tipo, digamos, de clientela totalmente a lo que estoy acostumbrado, que es, como os digo, el tema del deporte y, bueno, o sea, es diferente, digamos que ahí compenso un poco y surf, tema de motociclismo, por supuesto, porque hago el mundial de superbikes, llevo cinco años trabajando en este campeonato, soy el fotógrafo oficial del mismo, trabajo para la organización, por supuesto, y la verdad es que súper contento y siempre motivado, ¿no? Porque esto es un trabajo, como digo yo, que no es un trabajo como tal, yo lo considero un hobby, ¿no? Es un pelotazo, ¿no? Como decimos por aquí, ¿no? De poder vivir realmente de lo que te apasiona, de lo que estás enamorado y de lo que te gusta, o sea, que imagínate. Exacto, por eso lo disfrutas tanto. Pues, pues sí. No es que sea un trabajo de... No, 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 el día que realmente, porque esto es como todo, ¿no? Cuando haces algo por obligación es totalmente diferente. Pero bueno, aunque sí es cierto de que lo tienes que hacer porque tienes que seguir unas normas, tienes que seguir unas pautas, tienes que seguir un timing, tienes que... Hay un flujo de trabajo, ¿no? Que tienes que hacer, pero se lleva bien, se lleva bien. O sea, en principio yo soy feliz, estoy contentísimo y no paro siempre de estar creando, de estar imaginando, de estar pensando en mis cosas y por supuesto lo que me tiene súper enganchadísimo es la adrenalina, ¿no? De todo esto, ¿no? Que a fin de cuentas esto es como una... No, yo creo que es peor que una droga, ¿no? La adrenalina es algo que todos los que estamos enganchados a eso la necesitamos, así que imagínate. Yo te... Si me permites, te voy a resumir tus dos drogas. Se llama gasolina y salitre. Sí. Sí, sí, totalmente. Lo has clavado. ¿A que sí? Lo has clavado, lo has clavado, lo has clavado. A ver, lo que... Has dicho una palabra de flujo de trabajo, ¿cómo es el sistema de trabajo que sueles utilizar? En carreras, ¿no? Te refieres, ¿no? Exacto. ¿Cómo es un día de carreras? Guau, pues la verdad... Antes de todo, deciros que también lo estamos emitiendo simultáneamente en YouTube, ¿vale? En nuestro canal de Fotosubano, ¿vale? Guay, estupendo. Y que luego también quedará colgado allí, ¿vale? Por si alguien se lo pierde y tal, pues... Que luego estará ahí... Estupendo. Bueno, pues... ¿Cómo es? O sea, ¿cómo te preparas? Pues, bueno... Por ejemplo, a la hora de salir de casa. Porque en casa, cerca cerca, bueno, en España no nos podemos quejar de carreras de motociclismo. Tenemos varios circuitos y buenos. Hay muchos, pero... Yo creo que demasiado. Exacto. Tenemos demasiado. A ver ahí. A ver... Los filos, ¿no? Un saludo, Rubén. A la hora de preparar el equipo para irte a cubrir una carrera del Mundial, ¿qué te llevas? ¿Qué equipo metes en la mochila? Bien, pues mira, esto es un tema, la verdad, que bastante interesante. Porque uno de los problemas que yo tenía es que viajando tantísimo y constantemente, digamos muchísimos aviones, ya sabéis que las dimensiones son bastante reducidas, el peso es súper importante, porque, bueno, dependiendo de cada compañía, tiene unas normas. Entonces, bueno, la verdad es que es complicado, ¿no? Era complicado. Era muy complicado. De hecho, recuerdo hace unos cuatro años, cinco años, por ahí, porque yo siempre, o sea, lo que tengo claro, clarísimo, es que yo llevo una trolley, donde llevo todo el equipo, y bueno, anteriormente iba con otra marca, que era más grande, todo era más grande, entonces, claro, nada, es que por volumen, por espacio, pues ya sabéis, aunque PC es relativamente poco, pero, claro, por dimensiones está claro de que hay ciertas cosas que no puedes meter en equipaje de mano y demás. Entonces, claro, y puedes llevar solamente una pieza, porque luego llevas una mochila de espalda, que es donde va el portátil, con discos duros, con ratón, etcétera, ¿no? Cableado y demás. Y, bueno, es lo que os decía, hace cuatro años tuve un problema cuando fui a la carrera de Laguna Seca, en Estados Unidos, porque cuando hice el vuelo desde Inglaterra hasta, hice una escala en Texas, si no me equivoco, y allí fue donde al hacer un vuelo interno, me decían justo antes de embarcar que no podía meter el trolley, no podía meterlo, y me hicieron por narices, o sea, tú imagínate una cola que había, que era bestial, y yo estaba en mis treces de que la mochila entraba conmigo sí o sí, porque había una pasta, y yo eso no lo facturaba, no es broma, o sea, que eso no iba a la bodega. Y, bueno, al final monté el pollo, pero aún montando el pollo me hicieron de facturarla. Mira, ahí tengo mi compañero David Clares, mi compañero David Clares, que es el otro fotógrafo que está conmigo cubriendo el mundial, él lleva un año más que yo. Entonces, bueno, él lo sabe perfectamente, que me hicieron, que tuve que facturar la maleta, y luego cuando fui a recogerla, en, no recuerdo si fue en San Francisco, sí, en San Francisco, había perdido, había perdido un flash, había perdido varias cosas. Entonces, desde entonces, lo que llevo ahora, con el equipo con el que trabajo, llevo una peli, y en la peli lo llevo todo, y llevo, os lo voy a enseñar así, bueno, esto, lo llevo dentro, porque llevo dos cuerpos de cámara, yo trabajo con dos cuerpos de la M1X, ¿vale? Luego tengo el 300mm f4, llevo también el 8mm, el ojo de pez, llevo también un 25mm f1.2 de la gama Pro, también lo llevo, llevo el 7.14, también lo llevo en la peli, llevo el 40.150, también lo llevo aquí, llevo también el dupli, el 1.4, ¿ok? Y aparte, llevo dos flashes, dos FL900R, que son dos strobis, digamos, que son los más potentes pequeñitos que tiene Olympus, y también llevo una mochilita pequeña, o sea, una bolsita pequeña donde llevo disparadores, cableados, el tapetero, y demás, o sea, todo eso, lo llevo en la maleta, lo llevo todo, 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 lo llevo en la peli, y está alrededor de entre unos 12 kilos, por ahí aproximadamente, entonces, como decía, dependiendo de la compañía con la que vuelen, nosotros en este caso solemos hacerlo, o bien con Iberia Dueling, o lo hacemos con, cuando hacemos las Overseas y que las hacemos fuera de Europa, las hacemos con Catering, entonces, bueno, tenemos también el juego de las carretas, y ahí como vamos acumulando puntos y somos clientes que a lo mejor plata y demás, pues te dejan meter un poquito más de peso y jugamos con ello. Pero bueno, lo llevo en la mano, lo llevo en la mano porque está claro de que, bueno, es mi herramienta de trabajo y cualquier problema, o sea, no sabes quién realmente está manipulando eso y es lo que llevo para hacer un mundial de motos. Y no solo eso, que creo que da muchísima gente por circunstancias de la vida, a veces le han perdido una maleta. Imagínate, bueno, a mí... Llegas a Austin, Texas, y no tienen ninguna herramienta para trabajar. El percal es importante. Eso es complicado, es complicado. Bueno, de hecho, yo he tenido problemas de eso, es raro el año que no tenga problemas con el tema de que me pierda una maleta, pero es de equipaje. Por eso normalmente llevo lo que es el equipo, siempre lo llevo en el de mano. En el de mano. Pero sí, imagínate, o sea, hablando claro, es una grandísima putada de que factures el equipo y que no te llegue. O sea, imagínate, porque tengas una conexión de vuelo corta, porque claro, otra de las cosas que yo, viviendo donde vivo, siempre, normalmente, suelo tener un vuelo más. Porque tengo que hacer una conexión o desde Jerez, o desde Sevilla, y a Madrid o Barcelona, donde corresponda, o algún vuelo que sea directo, es muy complicado a algunas zonas de Europa, pero siempre tengo un vuelo más. Entonces, claro, hay conexiones de vuelo que son cortas y, claro, te expones a eso, de que no te llegue la maleta y, pues, para hacer eso, que te quedes sin equipo. Nos han hecho una preguntilla en YouTube. Sí. ¿No estaría mejor para un circuito el MC20? Yo me lo llevo en Rally siempre por si acaso y he tenido que tirar alguna vez de él. Hombre, a ver, yo conozco todos los circuitos a los que vamos, ¿no? Entonces, bueno, sé, tengo más o menos cogida la medida, ¿no?, de las distancias focales por las que tengo que ir trabajando. El MC14 lo tengo desde, bueno, en febrero empezamos el Mundial y es lo único que hemos hecho, porque ahora con toda la que está cayendo, obviamente está todo parado, ¿no? Bueno, y la verdad es que, bueno, teniendo ya el 300F4, que en la Olipo, que es un sensor micro 4 tercios, multiplica por 2, o sea, estamos hablando de que yo tengo un 600 milímetros y le metemos el 1.4, o sea, multiplica, ¿no? Voy sobrado, voy bastante bien. Voy de distancia focal, voy muy, 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 muy bien. Voy totalmente completo. O sea, que en principio no echa de menos, o en falta, mejor dicho, de decir, oye, pues necesito más distancia focal para hacer esto. En principio, bien. Bueno, quizá es de Horta Andrés, a lo mejor el consejo que le podemos dar es... Mira, ahí que lo está diciendo mi compito, un 840, con el 600 y con el... Exacto. Llego un 840, que no tengo aquí para... Y como yo del calculador no estoy bien, iré con máquina, pues mira, ya he clavado. Pues mira, ahí David nos lo ha solucionado rápido. Pero, no, a lo mejor no sabemos qué óptica, con qué óptica usa el MC20 y dice que alguna ocasión ha tirado de él. A lo mejor el concepto, no sé qué óptica tiene, repito, pero a lo mejor podría hacer un poquito de hucha y coger en 300, pero a lo mejor lo usa con el 40-150. Sí, puede ser, bueno, depende, ¿no? También de dónde se coloque, qué foto quiere hacer, es que bueno, depende de muchos factores. Por eso, hay muchos factores que influyen. Pues sí. Y vamos a hablar de los típicos bulos, ¿vale? Porque realmente cuando una persona trabaja en el mundial de super bikes como fotógrafo oficial y trabaja en el micro cuatro tercios es porque, como aquel dice, cumple todos los requisitos, ¿vale? Claro, claro. Y hay muchísima gente que dice, o vamos, que le tiene miedo al micro cuatro tercios. ¿Miedo por qué? Pero miedo por qué. A mí me gusta saber por qué la gente dice que tiene miedo. Claro, porque, claro, lo ven más pequeño que no, por ejemplo, en la PSP. Pero, yo creo que... Pero más pequeño que, ¿a qué se refieren? ¿Al sensor o que...? Al tamaño, al tamaño del sensor. Vale. Pero, ¿de qué has tenido alguna vez...? ¿Desde cuándo el tamaño importa? ¿No? Sí, sí, no, pregunta, pregunta. Es que... No, no, a ver, por ejemplo. Dependió de esto, dime. Vamos al caso práctico. ¿Tú has dicho alguna vez que hayas dicho, ay, si hubiera tenido un sensor más grande, no hubiera tenido tanto grano o, claro, al ser un sensor más pequeño, si subes muchísimo de ISO, ya lo digo así, muchísimo, pues a lo mejor es el primero que empieza a tener un pelín de ruido, pero tú para hacer fotografía deportiva, ¿tienes algún problema? Vale. ¿De ISO, por ejemplo? Bueno, vamos a hablar, o sea, vamos a hablar de dos cosas. Una es el sensor, porque me estás comentando que hay gente que tiene miedo porque es un sensor pequeño, y otra, estamos hablando que es el tema de ISO. El tema del sensor pequeño, yo realmente no tengo absolutamente ningún problema, ningún. O sea, es más, todas las fotos que yo hago, tanto yo como mi compañero, se utilizan tanto para comunicación como para marketing, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchísimas fotos que se utilizan, bueno, en cuestión de marketing, por ejemplo, las vallas publicitarias, es curioso, el año pasado fue muy, muy, muy guay porque vimos una, estamos estando en Tailandia, haciendo el round de Tailandia, y esto, bueno, todos los que me habréis oído, o habéis estado en directo, en los que he participado y demás, lo cuento como anécdota porque este dato es súper importante, ¿no? Y yo creo que muchas veces hay que justificar las cosas, ¿no? O se tienen que, o sea, no vale solamente decirlas, ¿no? Entonces, estando en Tailandia, vimos una valla publicitaria, si no recuerdo mal, podrían tener fácilmente, fácilmente, no sé si eran, más de 10 metros tenían, te puedo hablar de 13, 14 metros, fácil. Si no me equivoco son de 16. O algo así. Más o menos, el estándar. Grande, o sea, a 16 metros, por 16 metros. Y, joder, que de gente guay por aquí. Entonces, bueno, mira, con mi compañero David Arzalendi, otro crack, es de los que hace los vídeos en Tarnadel, Mundial de Superbail, o sea, que tengo aquí, hay un elenco de compañeros y family, y puta madre. Bueno, a lo que iba. Vimos una valla publicitaria, en este caso, de ese tamaño, de unos 16 metros, donde había fotos que se hicieron en la carrera anterior, en Australia, y se hicieron con la Margo. Y, o sea, tú imagínate al tamaño que estaban impresos las fotos, o sea, que nos quedamos en plan de, hostia, o sea, brutal, o sea, imagínate, ¿no? Y después, claro, lo primero que se te pasa por la cabeza es, y luego dicen que la gente, o sea, luego dicen que la gente, que es un sensor, o que es una cámara con un sensor pequeño, y que les da miedo hacer impresiones en gran formato. No hay ningún problema. Es más, de hecho, si me permitís, voy a quitar esto de aquí, y como lo tenía yo preparadito, porque yo sé de qué es qué tipo de preguntas vienen al pelo, ¿vale? Pues, os voy a enseñar algunas cositas que están hechas con la Olimpo, y que están impresas en gran formato. Y aquí, por ejemplo, podéis ver, bueno, esto es un hospitality, que digamos esto es un restaurante que se monta en el paddock, son unas carpas grandes, estas zonas de altura pueden tener unos 4 o 5 metros, por, no sé, 7 o 8 metros de largo, y están impresas con fotos que están hechas con la Olimpo, hay portadas, no sé, tengo aquí, hay portadas de revistas, ¿no? Hay muchísimas portadas de revistas, ¡wow! Que se me cae el pinganillo. Muchísimas portadas de revistas, y revistas completas hechas y disparadas con Olimpo, hay un GR Book que es brutal, que os lo recomiendo, todo lo que podáis, ¿no? De que lo veáis y le echéis un vistazo, porque esto es un resumen anual que se hace, que lo hace el departamento de marketing en Superbike, se publica. Y aquí hay unas fotos que son brutales, que somos 5 compañeros, porque entre ellos está mi compañero, que está David Clares, luego está Mirko, Lázaro y también, otro fotógrafo italiano que trabaja en el Mundial de MotoGP y viene de apoyo con nosotros, también compañero Luca Gambuti, que también es el fotógrafo de MotoGP y se encarga normalmente de hacer el departamento de marketing también. Y luego está Rafaela, que es la pareja de Mirko, que también trabaja con él, o sea, somos 5 fotógrafos en este libro, que es el GR Book, que os puedo decir de que es brutal. O sea, aquí hay un trabajo hecho de, bueno, con sudores, con un gollón de cosas que podríamos contaros, ¿no? Pero bueno, lo que me vengo a referir es que realmente no hay ningún problema, o sea, por trabajar con una cámara con un sensor pequeño. Ya os digo de que, en cuestión de lo que es impresión, no hay absolutamente ningún problema. De hecho, un pado show que se monta en todos los pados, donde se hace el tema de las entrevistas de los pilotos y demás, que también te puedo decir que pueda tener, no sé, es que puede tener un tamaño de 15, 20 metros, y en altura también, con unas donas impresas troqueladas, que son enormes. O sea, no hay ningún problema. La gente muchas veces habla desde el desconocimiento, realmente. O no ha probado, o es porque, por lo que oye, la gente yo creo que pasa demasiado tiempo en las redes sociales leyendo estupideces, sinceramente. Porque lo que hay que hacer antes de contrastar, o sea, para contrastar, hay que probar. Hay que probar. Y está claro de que a todos, a lo mejor, no nos... Pues que se pasen, que se pasen por Fotorubano, que tenemos unidades de demo. Y que prueben con si la... Y prueben realmente lo que es capaz de dar una M1X. Bueno, estamos hablando de una M1X, estamos hablando ahora de una Mark III nueva... Tenemos infinidad, infinidad de ópticas y cámaras, de las que se la pueden llevar un fin de semana. Claro. Para probarla y testearla y conocerla a fondo y ver los resultados. Mira, realmente... O cualquiera, desmentido, cualquier bulo o alguna opinión de estas... Claro, hay gente que dice que si la prueba te la quedas. Mira, y perdón que te interrumpa porque te puedo hablar de muchísimas cosas, ¿no? El otro día, por ejemplo, a mí me encanta de oír compañeros, de... Porque, a ver, aquí yo ni lo sé todo, ni... Yo soy una persona que a mí me encanta de ir aprendiendo. Más, de hecho, muchas veces soy un cabezota porque me estrasco con cosas. Y bueno, ahí tengo mi compilabí que pam, pam, me ha dado muchas veces, me ha dado cogotazos de todos los tipos. Pero bueno, al final no tenemos que aceptar cómo somos y ya está, ¿no? Después vamos a pensar, de coño, está, pues... Pero que lo que me refería es que me gusta mucho ahora con el tema del confinamiento, con todo lo que está pasando, que parece que todo el mundo está muy activo en las redes sociales, ¿no? Y hay muchísima gente que está haciendo directos y demás. Oye, esto mola muchísimo porque no paramos de aprender. No paramos de aprender. No paramos. O sea, el otro día vi un directo de dos compañeros de Barcelona que son brutales porque para mí son referentes nacionales en el tema deportivo, tanto fotográficamente como videográficamente hablando, como es Horacio Cabilla y Seba Romero que hicieron un directo a través de Profoto, ¿vale? Y fue bastante guapo, pero bueno, ellos estaban hablando y contrastando opiniones porque es normal, se habla. O sea, el mercado está en constante movimiento. Lo que está claro es que cada uno trabajamos con las necesidades que... O sea, lo que a mí, si esto me va bien y me cubre las necesidades que yo tengo... O sea, no se trata ni de que esto sea ni mejor ni peor que otra marca, ¿sabes? Yo no tengo por qué tirar por tierra a otra marca, ¿por qué no? O sea, porque está claro de que hoy en día todo lo que hay funciona y funciona de puta madre. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de que ya vas buscando realmente lo que... O sea, lo que a ti, cuanto más te aporte, mejor. Y a mí, sinceramente, desde que probé Olimpo, que fue en... Yo empecé a trabajar con Olimpo en 2018 porque este es mi segundo... O sea, sería... Ahora es mi tercera temporada, o sea, mi tercer mundial, haciendo... Currando con Olimpo. Pero ya os digo de que al principio fue... Porque todo esto, mediación de mi compañero, colega y hermano, Fernando Marmolejo, que es un cráneo, el tema de la fotografía deportiva también. Y, bueno, lo típico, una llamada que nos hicimos en plan saludo. Y me dice, tío, estoy trabajando ahora con el tema de Olimpo. Esto es una flipada, tienes que probarlo, Jairo, de verdad. Porque para lo que tú haces va de coña. Es un sistema que es completamente diferente. Es súper rápido. Tú necesitas velocidad. Entonces, claro, al principio te quedas en plan de... Uf, espérate. Porque, claro, tienes que pensar que estás trabajando con otro equipo, que tienes de 10 años de trabajar con otra marca, que está claro de que al final esto es como todo, ¿no? Parece que estamos dentro de nuestra zona de confort. Y es como que, bueno, esto lo conozco y me va bien y no tengo por qué cambiar, ¿sabes? Los cambios siempre dan miedo. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, no sé. Yo soy un tío que a mí me gusta probar. ¿Por qué no? O sea, probar no significa que mañana me vaya a cambiar. En fin, bueno, esto es como todo. Entonces, bueno, automáticamente me llamaron de Olimpo. Me dijeron que me iban a mandar un equipo de prueba. Oye, lo tuve un tiempo, tuve a uno de los asesores, ¿no?, de Olimpo que me echó un cablazo porque eso también es súper importante. Cuando tú tienes algo nuevo, por mucho que tú entiendas de fotografía, pero la máquina no deja de ser nueva, todas las configuraciones diferentes, botonatura diferente, o sea, todo es diferente. Entonces, bueno, después del periodo de adaptación, sí, como aquel, exacto, es que hay que buscar la cámara o el equipo que cumple las necesidades de uno. Porque para uno será Olimpo, para otro será otra marca. Sí, sí, efectivamente. Y a lo que me refería, oyendo el directo de estos dos cracks, ellos no, o sea, hablaban y... O sea, era desconocimiento. Ellos no sabían, no conocían esto. Realmente no lo han probado, ¿sabes? Bueno, ayer tuve el lujazo, y lo digo así, ¿no?, porque es lujazo. He visto el nuevo clip que va a salir de un grupo, el nuevo video clip, perdón, de un single que va a salir de un grupo muy conocido a nivel nacional, que lo ha hecho un compañero mío. Todo es, todo está grabado con la X, y, o sea, ni te imaginas de que realmente está grabado con la X. O sea, es impresionante el resultado. Impresionante. El resumen es que los resultados hablan por sí solos. Sí, sí, está claro. Está claro. Y aparte, bueno, no solamente... O sea, no todo es el equipo. Está claro de que, bueno, la persona también importa, ¿no? Eso es fundamental. Efectivamente. O sea que... Jesús M. Medina nos pregunta en YouTube si todos los fotógrafos de Superbikes van con Olympus. No. No, oficial. Pues mira, yo, como os digo, es mi tercera temporada trabajando con Olympus, y luego está mi compañero David, que mi compañero David estaba con otra marca, y ahora ha terminado... Os puedo decir de que esta semana ha terminado de cerrar el tema, y supongo que en breve estará ya trabajando con Olympus también, o sea que los dos fotógrafos oficiales del Mundial de Superbikes trabajamos con Olympus. De hecho, ya David el año pasado hizo casi la mitad de la temporada con equipo Olympus, y Australia también lo hizo con Olympus, y bueno, ya está terminado de cerrar unos flecos para que ya, digamos definitivamente, esté trabajando con equipo Olympus así. Y... De hecho, perdóname que te interrumpa, dato muy importante, podéis entrar en la web de WallSBK, ¿vale? WallSBK.com e incluso el tema de fotografías, porque nosotros en Australia, en la primera carrera, montamos sets de estudios, donde hacemos todas las fotos, digamos, de estudios, de pilotos, de motos, hacemos del videogame, del videojuego, todo el set, y todo este tipo de fotografías, todo se dispara con la X, todo se dispara con Olympus, todo lo que se hace de contenido, para el tema de las redes sociales, para el tema de los gráficos de televisión y demás, que cuando estéis viendo en casa una carrerita de Superbike, y veáis los gráficos de los pilotos y demás, todo eso se dispara todo con la Olympus. Todo. Pues mira, una buena curiosidad. Sí. Hablando del sensor, o sea, bueno, hablando del sensor, no, simplemente un detalle que sé que a veces ocurre. Tú trabajas con dos cuerpos, ¿vale? Sí. Supongo que en uno llevas el tele montado, y en otro, pues, el angular. Vale, ahora, o sea, normalmente he trabajado con... ¿Cómo funcionas? Normalmente he trabajado con dos cuerpos, es sofido, o sea, siempre, 100%. Lo que sí, este año he empezado a trabajar con un tercer cuerpo, ¿vale? Tengo, porque hay ciertas cosas, por ejemplo, más tema de ambiente, o más tema de paddock, incluso bitlane, lo que es box, y grip, lo que es parrilla. Este año estoy trabajando con una 5D, una 5D Mark III, también, donde llevo montado o bien un 8 milímetros, el ojo de P, o bien llevo montado, a lo mejor, una lente fija. Llevo el 25, o llevo el 17, uno 8, una de las dos. Entonces, claro, como una cámara que es pequeñita, así no tengo que estar cambiando lentes. Luego, no pierdo tiempo. Antes me preguntabas cómo me organizo, entonces, el timing que nosotros tenemos, la verdad es que es bastante comprimido. Hay muchísimas cosas. Yo no solamente me dedico a hacer fotografía de acción en vista, hago muchísimas más historias, y bueno, la verdad es que todo el... Y ponerte a trabajar sobre todo ese banco de imágenes que vas haciendo durante todo el día, que no es poco. Así que, en este caso, yo te digo, estoy trabajando con dos cuerpos de cámara. Uno, normalmente, está siempre el 300, en el otro, el 40-150, que es el objetivo para mí, es, vamos, el objetivo estrellado limpo, y aparte del robusto, de la calidad que tiene, de lo que es, porque ya podéis ver, que me cabe prácticamente en la mano, esto es un 80-300-2.8, bastante luminoso, y luego llevo el gran angular, en la otra. Muy bien. Y si por ahora, te voy a hacer la pregunta, porque ya sé la respuesta. Vamos. Tienes que cambiar de óptica, y hay alguna muza de polvo en el sensor, ¿qué haces? Sin miedo. Claro, te voy a buscar, te voy a decir como limpio el sensor de la cámara. Un momento, un momento. Ahora vais a ver, aparte de todas las propiedades que ha dicho Jairo, del sensor de micro 4 tercios, aparte de todas las ventajas, vais a ver que es un sensor resistente. Claro, a ver, esta cámara, tiene un sensor que es muy pequeñito, pero es muy potente, ¿vale? Entonces, bueno, tiene un cristal de zafiro, por encima, aparte tiene, bueno, hay un vídeo por ahí, Rulando, en el que, en el que, tiene, hace una vibración, tanto como cuando enciendes la cámara, como cuando apagas la cámara, hace una vibración, y en la mota o el polvillo que puede haber, lo sacudes y lo quitas. Entonces, ese cristal también de zafiro, es antiadherente, no deja de que se incruste la suciedad. Y aún así, si se incrusta algún tipo de suciedad o algo, como tenemos un cristal de zafiro, yo normalmente utilizo la toallita de limpiarte las gafas, y coge y le das al sensor, así, mira, así lo agarran a los burros, sin problema, a casco porro. Y limpio, señores, podéis hacer un disparo, un diafragma, totalmente cerrado, y luego lo metéis en el ordenador, y no hay ni una mota de suciedad, ni de polvo, ni de nada, o sea, ahora estáis hablando de mandar la camarita al servicio técnico, aunque os haga una limpieza, eso es una putada, el tema del servicio técnico, yo ahí la estoy cagando, hay gente que nos va a matar, pero realmente es así, o sea, estamos hablando de que son cámaras que están preparadas, son cámaras que están preparadas para ello, o sea, yo veo compañeros que le hacen verdaderas burradas, y yo, personalmente, ya te digo, de que soy de los que más cuida mi equipo, porque yo, muchas veces me echo la mano a la cabeza, porque digo, dios, a ver, tus herramientas de trabajo, cómo cuidas eso, así, esto es duro, muy duro, y... nada, esto es muy simple, es una periquita, porque antes, por la mañana, cuando llegas, montas el equipo, le pegas un suplito, la perillita, pa, 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 el equipo también, porque muchas veces no solamente es el sensor, puede ser también que se le haya quedado alguna motita o algo, el objetivo, clac, montas, y ya está, listo, muchas veces, a lo mejor, en el dial, ¿no?, cuando si necesitas hacer algo, has visto alguna foto o algo, y dices, hostia, tengo que cambiar el objetivo, lo hace incluso, bueno, yo he cambiado hasta con días de lloviento, o con una ventolera de mil pares, que dice tú, madre mía, sin problema, o sea, ya os digo, que miedo ninguno, de hecho, hay una anécdota súper graciosa, de un vídeo que me hicieron el año pasado, los de Fotolaris, cuando hice el review de la X, que está por ahí, por, creo que lo publiqué, no sé si fue la semana anterior o la otra, hace un par de semanas, creo, lo puse en mi Instagram, y ellos estaban locos porque yo mojase la cámara, o sea, la cámara, no es una cámara estanca, pero la verdad es que, bueno, la puedes incluso llegar a hacer, bueno, que le caiga agua, no tienes ningún problema, yo, cuando trabajo en carrera, yo ya no utilizo funda, o sea, yo me veo a la gente por sala de prensa, corriendo como verdaderos locos, buscando las fundas, metiendo, o sea, capuchón ahí a casco porro, yo voy a mi bola, y después le cae a esto, vamos, que le caiga el diluvio universal, recuerdo el año pasado en Mímola, que nos cayó lo más grande, sin problema, sin problema, o sea, las cámaras van a pelo, ha descubierto, ya no la mojaría ni loco, claro, no la mojaría, porque, porque, porque no sé qué tipo de equipo tienes, pero con esto ya te digo que no tienes ningún problema, y los de fotolario, al final cuando termine la sesión, lo que hice fue, mira, a ver, me está diciendo ahí, David, me está diciendo, cuenta algún baño de Prosecco de los míos, David hace, normalmente, trabaja para, aunque, es mi compi de apoyo también, me hace cositas de comunicación, pero él lleva marketing, y Prosecco, digamos, el sponsor, el del champán, para que nos entendamos, ¿vale? y él normalmente se sube arriba al podio, y cuando, claro, cuando están celebrando, o sea, está la celebración del podio, él mete la cámara ahí, a casco porro, sin problema, y ya os digo, de que, bueno, unos bañazos, de llegar 7-14, entero, empapado, y luego, ya sabéis que eso se seca, y se queda el azúcar, todo impregnado, eso, llega, lo metes después, cuando llega a la sala de prensa, te vas al baño, metes un poquito de agüita, o una botellita, un trapito, y nuevo, e luego, Creo que es a partir de la M5.3 Pero claro, ese dato Que lleva el recubrimiento del zafiro Claro, en temas técnicos No sé si quizá a lo mejor la ficha técnica De ese cuerpo de cámara Eso puede venir especificado Yo te digo que si entráis en la web de Olimpo Y miráis especificaciones de cámaras Viene el recubrimiento de sensor Que lo miren ahí Y hombre, si viene, pues nada Pues al ataque, sin problema, o sea, a muerte Ya os digo, a partir de la M5 Mac 3 Ningún problema, o sea, puede caer agua ahí Lo que queráis, podéis limpiar el sensor Con la toallita Incluso yo muchas veces Hasta si lo veo que está muy seco porque me da esta cosa Decir, o sea, tío, esto es tan seco Lo puedo... que es que en realidad No se raya, no hay ningún problema Pillas una de esto de... ¿Cómo se llama? El spray este para limpiar las gafas Simplemente Le echas un poco Que emprende bien en la de esto En la toallita Le pega Uy, es que se queda la flama No hay ningún problema Y por ejemplo ¿Cuántos kilómetros llegas a caminar Un día de un...? Madre mía Hombre, a ver También te digo una cosa Yo por suerte Con todo lo que tengo que hacer Yo no voy caminando O sea, no voy caminando Me refiero por el dial Yo voy con una scooter Yo me voy por una scooter Si una carrera tiene 20 vueltas Yo tengo que intentar hacer El mayor número de disparos En las 20 vueltas Incluso en curvas diferentes Y con los sponsors O patrocinadores Que hay detrás Que podéis ver en todas las curvas Diferentes Porque eso es una de las cosas Que son súper importantes Porque nosotros en el campeonato Si algo viene un campeonato Es de los sponsors, ¿no? Son los que pagan Claro, efectivamente Entonces hay que ir pues... Así A casco porro Como yo digo muchas veces Hay que ir con la scooter Más rápido por los diales De lo que va hasta la moto por pista Es exagerado lo que he dicho Pero bueno Que sí, que tiene que ir Uno rapidísimo De hecho he tenido Un mogollón de bronca Eso lo sabe mi compi Que está por ahí Con seguridad Que si con los propios Marshall Porque claro Todo el mundo me dice Porque voy muchas veces Que voy que me las espero ¿No? Vamos todos realmente Lo que pasa es que sí es cierto De que si tenemos que ir A lo que dicen Que tenemos que ir Que sabéis Esto está muy feo Que yo lo diga Pero es complicado Es que no llegamos O sea, no llegamos No llegamos Llegan esas cuatro curvas No a diez Efectivamente Entonces Las distancias Aún así Son muy grandes Aún así Yo te digo Que se anda bastante Se anda muchísimo Muchísimo Más bollón Lo cual Llevar un equipo De micro cuatro tercios Hombre Es bastante más pequeño Voluminoso Y con menos peso Pues te ayuda Supongo que la espalda Te lo agradece ¿No? Yo el cuerpo entero Hombre Yo ya de por sí Soy un tío recortadito Mido unos 67 O sea, imagínate Ya soy pequeñito Y anteriormente Recuerdo la temporada Que estuve haciendo Trabajando con el 400 Un 400-28 Que pesaba casi 5 kilos Más un cuerpo de cámara Más otro cuerpo de cámara Más un 70-200 Y al final Si empiezas a las 9 de la mañana Con ese equipo Y acabas a las 5 de la tarde Está todo el día liado con él Pulseando los barrios A para abajo Te montas debajo de las cudes O sea Hacía un esfuerzo físico Constante Durante todo el día Que al final del día Se estaba destrozado Yo tenía la espalda Yo que era un 8 Claro, estamos hablando De que Estabas pulseando Durante tantas horas Por no sé 8 kilos 9 kilos Algo así ¿Sabes? Entonces claro Cuando los lunes Nosotros normalmente Volvemos a casa Que venimos a hacer Ya de las cámaras Yo iba de un A ficio Porque iba O sea Estaba destrozado O sea Estaba contracturado Entonces ahora voy Pues imagínate Muchas veces Hasta yo mismo Me veo lo que llevo encima Y digo Esto es de coña O sea Es de broma Porque la gente Muchas veces Ya no porque Los propios compañeros Ya saben Que es lo que llevo Pero al principio Imagínate Hace un par de años Cuando empecé yo A hacer el campeonato En Australia Todo el mundo me miraba Y todo el mundo me decía Pero ¿Qué es lo que tiene? O sea ¿Con qué estás trabajando? Y ese juguete ¿De dónde la has sacado? ¿Sabes? Y muchos compañeros Se tenían que O sea Se sentaban al lado mía Porque es que no se lo creían O sea Tenían que ver el resultado De eso En la pantalla del ordenador Y me decían Pero en serio tío Has dejado todo lo que tenías Y estás trabajando ahora con esto Y Pero ¿Y qué? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Estás probando? ¿No estás probando? Pues la verdad es que mira El periodo ese de prueba Que yo tuve Cuando probé digamos el equipo A cuando ya me fui Y empecé a hacer mundial Ya de por sí El periodo de prueba Cumplió las expectativas ¿No? Pero cuando yo hice El primer round Ahí fue cuando yo dije Que ya estás digamos En tu salsa Currando con el equipo Ya estás ahí Que ya no O sea Leo Ahí fallo cero ¿No? Entonces Te das cuenta Y dices Hostia tío Vaya gustazo Curra con esto Vaya gustazo Y si es cierto De que fuera Al principio Tienes que hacer Algunas configuraciones Perdona De temas de colores Y demás Que al principio Tuve problemas Pero luego Ya os digo Esto es totalmente electrónico Al final Lo corregí Porque no tenía Una buena configuración De cámara y demás Hablando con la gente De Olimpo Y al final Ha solventado Y de puta madre Dime Perdona Mira Que hay un usuario Alex Maura Que nos pregunta Si Si el micro 4 tercios No se queda corto En términos de calidad Le hacemos un pequeño resumen No 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 se queda corto No Jairo al principio Nos ha enseñado Varios trabajos suyos Así que Si Queda Más que Confirmado Que no No hay ningún problema De hecho Bueno Voy a enseñaros por aquí Mira Tengo la foto Si no me equivoco Si no Si quieres recobrar Un poco Bueno Luego queda En las stories De Instagram Y si no También queda En nuestro canal De Youtube Donde podrás ver El principio Y Jairo Nos Mira Nos cuenta Todo ese tema De micro 4 tercios De que Si es un sensor pequeño Y tal ¿Vale? Aquí tenemos La valla La valla publicitaria La valla que has comentado al principio Si Os la voy a enseñar Que la tengo por aquí Está cortada Pero bueno Os la voy a enseñar Por lo menos Para que la veáis Si hay un usuario Que es Cisco Ya le gustaría Trabajar con una cámara pequeña Mira Aquí lo tenemos La tesa Bastante más Bueno pues Aquí Me veis a mí Y esta es la valla publicitaria Con fotos Como ya podéis ver Podéis ver El tamaño no está entera Pues no está completa Es una parte Porque bueno Esto es de un De un tema Que hice y demás Hablando al respecto Sobre el tema De la resolución Del sensor De la Olimp Y toda la movida Y bueno Aquí podéis Bueno La impresión Era espectacular Era de coño Por eso Queda más Que he dicho A ver También depende Sí También depende De menú Sí Las lentes Que utiliza Todos son De la gama Pro Sí Y se nota A ver Es así Con cuanto Con cuanto Espera Alex Mauro Tiene una Sony A7R3 Quiero mirar De comprar Sí Bueno Exacto Tendría esa efectividad Alex Y Y con un tamaño Más Más reducido Para el deporte Hombre El deporte Esta cámara Es súper rapidísima Esta cámara Es un tiro O sea Tanto el enfoque Yo no había probado nada igual O sea Esto es un Ferrari O sea Yo me quedé alucinado Oye Algo tan pequeño Bueno En principio La Mar 2 Ahora la X Es cierto De que Ha ganado muchísimo La ergonomía Antes era como que Faltaba algo Sí Era la sensación De una camarita pequeña Pero ahora Con la X Incluso Que bueno Como os digo Tiene una ergonomía Que es brutal Porque se Se adapta Completamente La mano a ella Tanto horizontal Como verticalmente Que yo normalmente Suelo en un horizontal Pero vamos También hago cositas De vertical Y la cámara Yo os digo Es súper 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 rápida En temas de enfoque Es una barbaridad Yo recuerdo Anteriormente Sobre todo Cuando hacías disparos A un diafragma Muy abierto Y con una poca Que había poca luz Y demás Escuchabas el motor de enfoque Del objetivo Era Madre mía Ya he perdido las fotos O sea Las fotos ya ni existen De lo que yo había visto Que iba a disparar A lo que yo he disparado después Pues no tiene absolutamente Nada que ver O sea Es de loco Esto con poca luz Con un diafragma muy abierto Con lo que sea Botón y fracas O sea No tienen ningún problema Y luego Bueno Una cámara de que El mecánico Dispara a 18 frames por segundo Luego Dispara en digital 60 frames por segundo O sea Estamos hablando Que eso es de loco Eso es algo de hombre Mi hermano Fernando Miró Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Otro crack Ya estamos todos pues Entonces bueno Es un aparato Que es una burrada O sea Una verdadera burrada Vale Alejandro Roda Nos pregunta Con qué objetivo Sueles hacer Las fotos de estudio Que nos has comentado antes Que hacías Todas las fotos Del piloto Y todo eso Con qué lógica Fuerías trabajar En esta situación Este año hemos hecho Porque claro Otra de las cosas Que A ver Es que todo suma Todo suma Porque anteriormente Nosotros montábamos Un set de estudio Y teníamos que montar Un par de trípodes Montabas la cámara Y luego Uno estaba disparando En la cámara Y otro Tenía que estar Cogiendo tarjetas Descargando Tenía que estar Renombrando Exportando Y luego Subiendo a STP Porque en Barcelona Tienen que ir pillando Todo el material Porque lo necesitan Rápido Porque Todo eso Después va para el tema De web Va para el tema De comunicación Va para el tema De media Para muchísimas cosas Entonces Ahora Trabajamos Con Como os he dicho Este año Hemos hecho Con 2X Con 240-150 Cada cámara Va conectada Al ordenador Bueno A un ordenador Las dos cámaras Iban este año Conectadas a un ordenador Y vamos cambiando Dependiendo de la cámara Que quisiéramos disparar Y automáticamente Lo vas utilizando En el Programa Que el programa De Olympus Ahora mismo No me acuerdo Como se llama Que lo tengo por aquí El Olympus El Captur De Olympus Y cámara conectada Al ordenador Incluso ya La M1X Lo puedes hacer A través de wifi Pero nosotros Por seguridad Lo hacemos a través De cable Y así No tenemos Ningún problema Sabemos que no Tenemos ningún problema Y directamente Tú ya Puedes enfocar Y disparar Desde el propio Ordenador O sea Una maravilla Una maravilla Estás ahorrando Muchísimo tiempo Muchísimo Y luego La comodidad O sea Le vas diciendo La ruta Donde quieres Que te mandes La foto Y automáticamente Se va actualizando El iPhone Y vas pillando El material Vas editando Y vas exportando O sea Que está todo Prácticamente hecho En el mismo momento Ángel También nos pregunta Si has probado La M La Mar 3 La Mar 3 No La M1 La Mar 3 Ya todavía no A ver No No Y mira Una de las cosas Cuando estaba en Australia Ya me Ya me estuvieron diciendo En Olínco Me escribieron Diciéndome que Que bueno Que me iban a mandar Que me tenían preparada Ya una Mar 3 Para cuando llegase De trastearla un poco Y demás Y al siguiente round Iba a estar trabajando Con ella La quería La quería probar Hacer una carrera Directamente con la Mar 3 Pero claro Fue llegar He estado aquí Una semana Y automáticamente Ya hemos tenido Nos metieron con el estado alerta En casa Y todo suspendido Y hasta nueva orden Como no podemos hacer nada Pues nada No he podido utilizar Ni probar Ni trastear Y la verdad es que estoy loco Porque tengo un montón de compañeros Que ya he estado hablando Con ellos por teléfono Me han estado contando cosas Bueno Entre otros Fernando Y me ha dicho Que es una barbaridad Una barbaridad Así que estoy loco Por probarlo ¿Con cuánto material De foto O sea Llegas a acumular En una carrera? O sea ¿Cuántas tarjetas llenas? ¿Tarjetas? ¿Tarjetas? A ver Yo Bueno En general Tengo que hacer Prácticamente Todas las sesiones O sea Todas las sesiones De acción Luego más aparte Hay otro tipo De contenido Que también se hace Que es para el tema De marketing En fin Hay muchas cosas ¿No? Y Yo de eso quizá No lo Cuantifico por tarjeta Lo que sí al final Bueno En Lightroom En Lightroom Vas mirando Las fotos Que vas teniendo Durante el fin de semana Y en torno a 12 15.000 fotos Depende también O sea Depende del fin de semana Depende Pero sí Eso En torno a 12 15.000 fotos Por carrera Tienes fácilmente O más Vale Con lo cual De ahí Que El flujo de trabajo Las facilidades Que pone Olympus A la hora De trabajar Sea con Con el programa Suyo O a la hora De exportar fotos O lo que sea Lo que es el flujo De trabajo Va Como un tiro Por decirlo así ¿Pero a qué te refieres? ¿En el programa de Olympus? No Me refiero Que Como haces Esa cantidad De fotos Lo que es El sistema El sistema de trabajo El flujo de trabajo Tiene que ser Tiene que ser fluido Porque si no 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 llegaría A ver Yo normalmente Esto es un detalle Que siempre digo Hay mucha gente Que me dice Tío ¿Cómo lo haces? Yo nunca disparo en RAW Es muy raro Que yo dispare en RAW Tiene que ser algo Muy específico Muy concreto Para yo disparar en RAW Pero si es cierto Que después Al cabo de los años Esta clave Esto es como Porque Perdón Un inciso Supongo que no disparas en RAW Porque necesitas Inmediate Necesitas Ya Si No te puedes parar Con tanta foto Que te pongas a retocar RAW Es de locos Es una locura O sea Es una locura Ya no retocar RAW Porque hoy en día Bueno Tenemos muchas facilidades ¿No? Hay muchos presets Que hay muchísima gente Que automáticamente Mete la foto en Lightroom Y lo primero que hace Es Le da el click Y ya dice Reencuadro un poco A justo de aquí Es Exporto Y tirando ¿No? Simplemente Bueno Uno de los motivos Por peso También Porque no es lo mismo Tener un archivo En JPG Que en RAW Que pesa mucho más Luego a la hora De hacer una preview O en miniatura Tarda mucho más En el RAW Que en JPG Luego aparte también A la hora de almacenar Todo ese material No es lo mismo A lo mejor Tener 120 GB Que tener 800 Porque está claro De que el almacenaje Hoy en día Puesta mucha pasta Porque cada vez Los archivos son más Pesan más Pesan mucho más Y entonces claro Tenemos que estar siempre Trabajando con discos Duros externos En fin Esos otras asignaturas pendientes Pero Si es cierto De que De que eso Yo disparo En JPG Y necesito Sacar del archivo Lo mejor O sea Mejor dicho La foto Lo mejor posible De cámara Y tocar eso Lo mínimo posible Porque como yo os decía antes Vamos con un timing Super ajustado Y Hay que Hay que ganar tiempo Como sea Entonces bueno Con los años Al final Esto como te iba a decir antes Es como el que Conduce Al principio Cuando te sacas El canal de conducir Vas muy pendiente De todo En que marcha voy A que velocidad Si llevo ajustado bien El sillón Si el espejo retrovisor Si tal Si Ahora ya vas Claro Es como que Va todo mucho más rodado Incluso Ya lo haces todo muy No sé Por inercia Por inercia Sin pensarlo ¿Sabes? Entonces claro Pampán Ya tú ajustas directamente Cámara Una de las cosas Que yo hago también Y que lo digo así Sin ningún Prejuicio Sin ningún problema Que hay mucha gente Que dice Tío Pero tú disparas Yo disparo Por ejemplo En programas semiautomáticos Disparo en velocidad de obturación Está claro Que hay que sacar El mayor rendimiento De la cámara De lo que tienes Y Yo normalmente O sea Normalmente Yo me voy moviendo Por todo el vial Por todas las curvas Del circuito Y la luz Es muy cambiante En cada sitio Entonces no puedo Hasta cada momento Haciendo medición de luz Ahora que voy a disparar Entonces bueno Utilizo mucho el tema De la velocidad de obturación Pues jugando con la compensación De luz Y lo llevo ya muy de la mano Con el tema de Olympus ¿No? Entonces Es mi forma de trabajar ¿No? Vale Pues Bueno Pues Quedan Creo que tres minutos Para que Instagram Nos corte Nos pete Así que vamos a ir Vamos a ir despidiendo Venga Y Ha quedado más que claro De que Lo diremos así Aquí tenemos Un señor Que Es fotógrafo oficial Del mundial de Superbike Y trabaja con un sistema De micro 4 tercios De Olympus Y no tiene ningún problema Y Cubre todas Sus necesidades Y Aparte de eso Un placer Haberte tenido aquí Con nosotros Y habernos Explicado Esas anécdotas O curiosidades De De Olympus Y de Y de tu trabajo Bueno Yo estoy encantado Muchísimas gracias A ti A Fotorruano Y a Olympus ¿No? Por Por invitarme ¿No? A esta charla La verdad que yo siempre estoy abierto A este tipo de cosas ¿No? Porque es una Me gusta ¿No? Me gusta siempre contar un poco La experiencia De De todo lo que hago Que creo que eso es muy importante Hoy en día Hay Mucha información O de teoría En cualquier sitio ¿No? De cómo se puede hacer fotografía Pero no realmente De cómo funcionan las cosas ¿No? Que es otra Otra historia ¿No? Y eso es muy importante Saberlo también Porque aportar Ese granito Siempre La verdad es que Me mola Y me motiva muchísimo Muchas gracias Decir a la gente De que Hay que probar las cosas Señores Y que no hay que Creerse Todo lo que uno lee Todo lo que la gente habla Por favor Gracias a todo el mundo Y para eso Está Fotorubana Para que podáis probar Efectivamente Hay que probar O sea que pruebe Que no hay dinero En probar Que la gente pruebe Si es que Esto es maravilloso La oportunidad que tenemos De probar Sin tener La obligación de comprar Eso Ahora es cuando existe Anteriormente Era muy complicado O sea que hay que aprovechar Ese tipo de cosas Ahí está Fotorubana O sea que Fantástico Muchas gracias Juan Por todo Muchas gracias Jairo Un abrazo Estamos en contacto Jairo Un abrazo Gracias 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 Gracias